A ver cómo se siente John Cortajarena. Y se siente guay, me dan ganas de tocarme un poco. Bueno, hoy en el loco mundo de hoy hablaremos de la moda, la única cosa que puede obligar a cambiarse de ropa a un adolescente, aparte de su madre, claro, que igual pensáis, hombre, pero eso es un tema frívolo, impropio, de un programa incisivo y polémico como este. Error. ¿Cómo se nota que nunca os han prohibido entrar al cotillón de Moncloa por llevar calcetines blancos? ¡Empezamos! Bueno, a lo largo de la historia el ser humano ha usado todo tipo de pieles y tejidos para proteger su cuerpecillo del frío, en el caso del hombre primitivo, o para proteger la vista de los demás, en el caso de las playas nudistas, sobre todo. Bueno, aparte de abrigarnos y obligarnos a combinar colores, la ropa es lo que nos distingue de los animales, en casi todos los casos, porque hay gente que ni compamela, de verdad. Empezamos a usarla por razones prácticas, pero enseguida descubrimos su potencial para realzarnos el culito. Y eso ha originado una industria que abarca desde grandes desfiles hasta los mercadillos en los que los chándales conviven con los malacatones. La moda es lo predominante y mayoritario en el vestir, pero ir a la moda es cansado, porque hay que pensar, qué ponerte por la mañana. Dicen que el comunismo triunfó porque te quita de pensar, qué ponerte, claro. Bueno, el comunismo allí donde triunfa te quita de pensar en general. Ya lo hace por ti un líder carismático. O Llamazares. Hay quien cree que elegir ropa es perder el tiempo ahí, como los actores de Pornotube o Mark Zuckerberg, que siempre viste igual y con colores que escoge su perro, gris con gris. Pero salvo excepciones, hoy en día todos seguimos la moda, sobre todo porque es difícil encontrar ropa de otra temporada. Hay trajes que hace nada, estaban por todas partes y hoy ni siquiera se habla de ellos, como los de Camps, ¿os acordáis? ¡Qué tiempos! La de la moda es una industria que factura 1,4 billones de euros a nivel mundial, crea un 2% de empleo en el mundo. Fijaos si esto de los trapos da virutita, que Benetton se ha comprado ya 900.000 hectáreas en Argentina. Sé que si no hago la equivalencia en campos de fútbol no nos enteramos muy bien, pero vamos, eso es más que territorio que el que tiene Palestina. Así que ya sabéis, palestinos, la mejor forma de tener vuestro propio país, si queréis, es poneros a tejer jerseys o algo. En España tampoco lo hacemos mal. Aquí es un negocio que supone ya el 2,7 del Producto Interior Bruto. Señal de ello es que el hombre más rico del país es Amancio Ortega. Todo un ejemplo de emprendedor. Un gallego que se ha hecho millonario sin recurrir al narcotráfico. Hoy día la clave del negocio está en apostar por la fast fashion, prendas producidas en cadena y a bajo coste y de consumo rápido, que viene a ser como cambiar tu primer pañal, algo que te obliga a comprarte toda la ropa nueva. Para abaratar costes, muchas fábricas de ropa española están en Marruecos. El 90% de sus trabajadores son mujeres con salarios inferiores a 300 euros, lo que allí se conoce como ricachonas. Y resulta que no todos los extranjeros vienen a España a quitarte tu trabajo. Se lo llevan nuestras empresas allí, para ahorrarles el viaje en patera. Las condiciones de algunas fábricas son tan precarias que pasan cosas como esta. Los trabajadores de una planta contratada por Inditex en Turquía ocultaron mensajes en las etiquetas de la ropa para protestar por sus condiciones laborales. Cosas en plan, yo hice el artículo que vas a comprar, pero no me pagaron por él, o no hemos recibido nuestros últimos tres meses de salario, ni nuestros bonos de antigüedad, que poco contaron para el tamaño que tienen las etiquetas de ropa. ¿Os habéis fijado cómo han ido creciendo eso? Hay gente que las usa para hacer kitesurf, joder. Y estos son los casos buenos. También se hace ropa en régimen de semiesclavitud en lugares como India, Bangladesh o Brasil. Explotación infantil, jornadas de 80 horas, sueldos inferiores a un euro diario, y lo que es peor, tapar las orejas los más sensibles, sin cesta de Navidad. Como en Movistar, por cierto. Pero todo eso merece la pena, mientras la camisa, oye, nos haga tipín y nos quede entallada. Estas cosas ponen de manifiesto que reducir los derechos sociales es tendencia y algo que nunca pasa de moda. Y hablando de tendencias en la moda, las tendencias nacen a veces de forma espontánea o por circunstancias de producción. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las faldas se acortaron por falta de tela. O sea, que la culpa de que haya que depilarse hoy la tienen los nazis. Lo vi el otro día en el especial de Canal Historia. Megadepilaciones nazis. Pero lo normal es que las tendencias las lancen las propias marcas. Igual que los fabricantes de armas atizan las guerras para vender armas. Sí, hay alguien en la sombra que decide todo lo que te vas a poner, desde la forma hasta el color. Y en ese sentido, cabe destacar el papel de Pantone. Digo Pantone, la empresa, no el bollo navideño, que eso es otra... Pantone es el que pone los códigos a los colores para que todo el planeta tenga la misma referencia. Además, cada año hace un estudio de mercado para elegir un color, el color of the year. Y este año, pues ya no ves otro color. Por ejemplo, en 2018 fue el ultraviolet. Morado, por si no se está viendo algún hombre. Morado, ¿sabes? Y este, el de 2019, es el living coral. Morado, por si no está viendo algún hombre. Qué malo. Total. Que como al señor Pantone se le ha puesto en sus huevos ultravioletas, pues este año será living color hasta las luces de los semáforos. Las nuevas tendencias se presentan cada año en las grandes pasarelas, en Milán, en París, en Nueva York, son la fiesta de la moda. Igual que las elecciones son la fiesta de la democracia. Y en ambas cosas se ven propuestas que luego no ves en ningún lado. Y es en las pasarelas donde los creadores se atreven con los diseños más extravagantes. Lo curioso es que la gente ve esos desfiles y siempre decimos luego pero ¿quién tiene huevos a salir hacia la calle? Y luego nos ponemos el albornoz para bajar la basura. Pero no todas las modas salen del mal tripi de un diseñador. Cuidado. Hay agencias de marketing que tienen empleados conocidos como cool hunters que se dedican a analizar a la sociedad y adelantarse a los deseos de los consumidores. Para esto se fijan en los influencers que empiezan a vestir de una forma determinada y a ser imitados por lo que se conoce como early adopters. En español, cagaprisers. Estos a su vez acaban influyendo en la masa, en los followers. Y cuando ves aparecer a tu padre con unos pantalones pirata living coral es que ya se ha transmitido la tendencia a los late adopters, adoptadores tardíos o retrasados de la moda, como los queramos llamar. Y por último, la tendencia muere al llegar a los yonkis y a los hipsters de malasaña. En definitiva, que las tendencias se transmiten igual que los herpes. Todo este proceso se ha acelerado gracias a Internet. Cada semana se hacen 3,8 millones de búsquedas sobre moda. Ya se busca más gente bien vestida que gente bien desnuda en Internet. Hay gente muy enferma buscando Megan Fox con ropa. Esto es debido a que los consumidores confían más en los blogueros, instagramers, youtubers y toda esa ralea digital que en las revistas de moda tradicionales. Son no profesionales, con lo que los internautas se sienten más identificados. Es como el porno amateur, que si tiene el orza dicen, mira, podría ser yo. O por lo menos el de abajo, yo que sé. Las redes también han conseguido que la moda llegue a los tíos heteros, como yo, que de los desfiles solo nos quedamos con el nombre de las modelos y de milagro. Para interesarnos, las firmas usan triquiñuelas, como pagar a futbolistas, por ejemplo, contratan a Cristiano Ronaldo para que lleve su ropa y que al verle quieras comprar un traje como el suyo o a Sergio Ramos para que al verle quieras comprar el traje de Cristiano Ronaldo, seguramente. Pero vamos, porque... Pero que te lo traiga Sergio del almacén. La moda es poderosa, pero también peligrosa, sobre todo para la salud. Resulta inevitable relacionarla con los trastornos alimentarios porque casi todas las modelos posan con cara de necesitar una transfusión. Entre los hombres no hay tantos casos de anorexia porque nosotros, claro, vemos a un modelo y esté más o menos delgado, no pensamos, quiero ser como él. No, pensamos, mirad, gilipollas este. Un pico y una pala te daba yo, payaso. Podría seguir hablando de trapitos, pero no quiero aburrir tampoco. Ya hicimos un programa sobre banderas la semana pasada. Así que, como conclusión, diremos que de la moda no se escapa nadie. Lo único cierto es que es cíclica. Todo vuelve como las sombreras o la ultraderecha. Y solamente la historia juzgará que es peor. Aunque ya te digo yo que entre Vox y las sombreras, vamos, yo lo tengo clarísimo. En Cero de Movistar Plus.